En las noticias nacionales, el doctor Manuel Valdizón informa sobre sus programas sociales. Muy felices de poder contar con doña Irma en este proyecto y que pasa a ser parte de este gran movimiento. Es una mujer que conoce los programas sociales y que sabe quiénes son las beneficiarias y está comprometida también con toda el tabera paz para poder ampliar los programas sociales. Y que hoy, lo que ha acontecido, que han recortado los programas sociales casi un 50%, se pueda mantener lo que se tenía antes y ampliarlo a las mujeres más necesitadas. Con doña Irma hemos platicado el tema y me agrada mucho que haya renunciado a ese otro partido y que hoy se sume al partido líder. Vengo trabajando desde hace cuatro años con el doctor Manuel Valdizón porque es la única alternativa. Eso era lo que esperábamos para nuestro país hace cuatro años. Desde la segunda vuelta nosotros venimos, más de 23 mil mujeres trabajando para Manuel Valdizón. Sabíamos que los programas sociales se iban a trabajar de buena manera. Nosotros que trabajamos los 17 municipios, principalmente San Pedro Carchá con 23 mil beneficiarias, sabemos dónde hay necesidad, sabemos cómo se trabajan los programas sociales. Y no dudamos que el doctor Manuel Valdizón es la única persona.